A que militares estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo para decir que se siente amenazado. Venezuela se respeta y no aceptamos ninguna medida injerencista de ningún imperialismo del mundo. Presten mucha atención a todo eso porque Diosdado Cabello lanza nueva amenaza contra María Corina Machado. El régimen de Maduro apuntó contra la líder opositora y la amenazó al señalar que no va a ser candidata. Así lo habrían dejado claro. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, lanzó una nueva amenaza contra la candidatura de la líder opositora venezolana María Corina Machado a las primarias del próximo 22 de octubre. El régimen de Maduro insistió en que Machado se encuentra inhabilitada para participar como candidata en las elecciones primarias. Cabello, quien es considerado el segundo hombre más importante del régimen de Nicolás Maduro, apuntó contra Machado y la amenazó al señalar que no va a ser candidata. Así lo habrían dejado claro. Es intransigente de verdad lo que diga María Corina Machado. No va a ser candidata. Puede hacer una elección en su casa si quiere y puede ganar la primaria en su casa. Y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera. Pero a las elecciones presidenciales no va a poder inscribirse porque está inhabilitada cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos. Así habría asegurado durante una alocución a un medio de comunicación en el país venezolano Diosdano Cabello. Tiene 20 años o más tratando de acabar con la revolución bolivariana y no ha podido. Habría añadido María Corina Machado, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre para elegir al candidato presidencial que le dispute a Nicolás Maduro el poder, fue inhabilitada por la Contraloría General de la República que responde al régimen de Nicolás Maduro por 15 años para ejercer cualquier cargo público. El organismo mencionó supuestos hechos, omisiones e irregularidades administrativas en las que ha incurrido la ciudadana María Corina Machado. Miren lo que ya han dicho, que van a reconocer como el candidato que va a enfrentar a Maduro, aquel que elija el pueblo de Venezuela el 22 de octubre. Hoy, el que le tiene terror a una elección, el que está tratando de evitar y huir la posibilidad de medirse contra mí, es Nicolás Maduro. Se determinaron errores, sobreestimaciones y subestimaciones, así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio. Habría indicado la Contraloría Madurista. A pesar de la inhabilitación, la líder opositora aseguró días después que continuará su carrera como candidata a la presidencia, motivo por el cual ha hecho varios actos públicos. La inhabilitación es uno de los muchos escollos que tendremos que superar. Aceptarla es aceptar las decisiones de la tiranía, habría dicho Machado el pasado 4 de julio. Si mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. Lo que ha dicho Cabello es sobre la inhabilitación de María Corina Machado. El oficialista menciona también que la oposición venezolana tuvo el apoyo de Estados Unidos y Europa para sacar al chavismo del poder. Ella está muy triste ahorita porque el fascismo en España perdió. La gente de Vox, que eran los que iban a dar una platica por ahí, había dejado claro, Diosdado Cabello. Asimismo dijo sobre el partido español Vox, que estos iban a financiar la campaña de la opositora. Anda muy deprimida y canceló una cantidad de eventos que tenía. Es intrascendente, en verdad lo que diga María Corina Machado, habría reiterado, Cabello también aseguró que puede hacer una elección en su casa. Habría dejado claro una vez más, puede tirarse al suelo, puede hacer lo perrinche que quiera esta señora, pero definitivamente no va a pasar nada. La inhabilitación de María Corina Machado sigue en pie. Cada quien que asoma su responsabilidad de sus actos, habría dejado claro una vez más, Diosdado Cabello, el segundo al mando del chavismo en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, vamos con más noticias importantes del momento. Viene otra información importante, enemigos de Estados Unidos se cobijan bajo el amparo de Caracas. Venezuela, Rusia, China e Irán tienen en común su antiimperialismo. En tanto, Estados Unidos tiene muchas formas de respuesta, como las sanciones unilaterales. Desde Venezuela se eleva constantemente el discurso y la política contra Estados Unidos, no solo por parte del régimen de Nicolás Maduro, también como resultado del bloque que cobija a otros países que se enfilan contra el imperio, como Rusia, China e Irán. Esta línea no es novedosa, pero se ha profundizado en los últimos años al tiempo que crecen los vínculos que alcanzan sectores estratégicos, comerciales, energéticos y militares. Ya en 2006, en tiempos del fallecido Hugo Chávez, el politólogo Carlos Romero se advertía durante años socios estratégicos. Venezuela y Estados Unidos se distanciaron a partir de la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Las posiciones antiestadounidenses, la ayuda a Cuba y los coqueteos con Rusia, China e Irán irritan a Washington. El internacionalista Luis Daniel Álvarez identifica su aprovechamiento de estos países que ven que en Venezuela pueden jugar para tener así una presencia y un marco en acción de esto. A Venezuela no le queda sino cierto respaldo a nivel internacional. Añade además que la alianza antiestadounidense no es homogénea, pero coinciden en el hecho de que se levantan las banderas contra el imperialismo yanqui. Resume la ecuación de la siguiente manera. A Rusia le interesa la incidencia en Venezuela por los negocios y la venta de armas a China por razones comerciales y a Irán por tener a alguien en la región y más recientemente por las transacciones en torno al combustible. Veo a Venezuela en un plano bastante secundario, porque a estos países les interesa tener un aliado en la región. Ahora Venezuela no tiene el mismo nivel de confrontación de China a Rusia e Irán. Venezuela está en un plano bastante secundario y no tiene capacidad de confrontar directamente a Estados Unidos. Asegura Luis Daniel Álvarez, exdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Señores, así como lo están escuchando, vamos con más de la información. ¿Será que definitivamente en Venezuela es posible realizar una intervención militar para sacar al dictador? Esa es la pregunta que todos se hacen. Esta sería una operación realmente militar para poder así derrocar definitivamente a todo este régimen chavista, lo cual se estaría realizando, señores, con algunos gobiernos internacionales, así como lo están escuchando. Presten mucha atención a todo esto, mis amigos, porque algunos expertos se estarían reuniendo para poder así hablar sobre la propuesta que se estaría realizando con algunos opositores venezolanos para derrocar, para acabar definitivamente con este régimen en el país de Venezuela y acabar también con esta crisis, la cual la tiene sumergida desde hace mucho tiempo. Ya la dictadura de Nicolás le está acabando su tiempo en el país caribeño y esta sería una operación moderna quirúrgica de este siglo o sería algo mucho más sofisticado, algo más complejo con el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional. Pero obviamente no van a estar cediendo así de fácil si no existe una amenaza real, una amenaza bastante creíble, una amenaza inminente. Y esto sería realmente por lo que estarían actuando con la fuerza internacional, señores. Estarían entrando con esa fuerza internacional a Venezuela. Esto sería lo que estaría ocurriendo en el país caribeño con este régimen dictador. Todo se daría a través de una coalición con el uso de la fuerza internacional, señores. Así como lo están escuchando, algunos expertos en seguridad y de conflictos internacionales han coincidido en que tras ya más de 20 años de este régimen chavista, Venezuela estaría enfrentando la crisis más grande del planeta en estos últimos tiempos, señores. Así como lo están escuchando, lo han dejado claro. Esa es la noticia del momento, noticias de Venezuela y al mundo. Continuamos con más de la información porque se estarían encendiendo también las alarmas, señores. Estarían ordenando militarizar por tierra, mar y aire en las fronteras de Venezuela, ya que hay afirmaciones en las cuales se confirma que Estados Unidos estaría sobrevolando aviones de combate en el espacio aéreo de Venezuela. Siguen registrándose las incursiones y Nicolás Maduro teme a lo que puede llegar a suceder en estos últimos tiempos en el país caribeño. Ya los radares de las fuerzas bolivarianas vienen detectando movimientos sospechosos no solo de aviones sino también de la fuerza terrestre del Comando Sur que se encuentra en el Caribe. Por otra parte, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, había dado órdenes de iniciar operaciones militares sin previo aviso, señores. Se estarían realizando con el supuesto fin de erradicar a todas estas operaciones de narcotráfico asociadas con el régimen dictador venezolano. Pero todo esto, según expertos, podría estar dando, señores, por medio de una estrategia para derrocar así al gobierno de Nicolás y a todo su régimen dictador, ya que Venezuela ha venido protestando en las últimas semanas porque están asegurando que ya los salarios del pueblo, señores, son definitivamente, absolutamente miserables, si por eso exigen ahora la inmediata renuncia del dictador venezolano. Mientras que, por otra parte, también un juez estadounidense se habría pronunciado en las últimas horas asegurando que en Venezuela se necesitan manos duras y por eso se habría afirmado el tribunal, señores, que Nicolás Maduro tendrá que comparecer en el momento preciso de su caída. Además, aseguró este alto funcionario que así como ve la situación en el país caribeño, lo más probable es que el país caiga hasta un 4.5% en la economía. El país de Venezuela no está mejorando, aseguró. Al contrario, podría estar en sus peores momentos. Por eso es que ahora los salarios se aumentan y los productos continúan su alza. Venezuela sufre momentos críticos en su economía. Estados Unidos deberá imponer acciones más contundentes en contra del gobierno chavista y algunos partidos republicanos del gran titán, señores, han exigido a la administración del presidente Joe Biden la caída del dictador venezolano. Han asegurado que la situación en Venezuela debe acabar y ya hemos recibido declaraciones de profesores, doctores, abogados, políticos, quienes han exigido un cambio y escuchen también con atención, señores, estas fuerzas declaraciones de lo que ha dicho la gente. Vamos con más información. Atención, mis amigos, presten mucha atención a todo eso porque esto es una información importante de última hora sobre el país de Venezuela porque se ha dicho que Nicolás Maduro se encuentra en alerta roja por los últimos movimientos militares que el Comando Sur, señores, estaría realizando en todo este territorio venezolano. Así de claro lo han dejado. Se ha desplegado ahora un comando elite para poder erradicar así a todas estas organizaciones que se vinculan con el régimen dictador y para imponer así un golpe final, el cual derroca definitivamente a Nicolás Maduro del poder. La administración de Joe Biden ya ha confirmado que Nicolás Maduro va a ser condenado y puesto en prisión por sus múltiples delitos en Venezuela. Ya todo se estaría preparando para poder entrar a Venezuela y aplicar así una especie de extracción en Miraflores para dar así con la captura del dictador y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la DEA también ha confirmado que se encuentran realizando maniobras de inteligencia para saber exactamente los próximos pasos que realizará el dictador Nicolás Maduro, ya que en las últimas horas se podrían estar dando movimientos secretos por parte del Comando Sur, señores, hacia Venezuela, porque definitivamente quieren erradicar a todas estas bandas criminales las cuales sabemos están asociadas a Nicolás Maduro y también se estarían encargando de derrocar a Nicolás Maduro del poder. Así lo han dejado claro, señores, así como lo están escuchando. Mientras que también han confirmado que se estarían preparando, señores, un fuerte operativo en contra de todo este régimen, en contra de Nicolás Maduro. Señores, así como lo escuchan, vamos con más de esta información porque han afirmado que se está preparando una operación de inteligencia, señores. Se está preparando una operación de inteligencia para interceptar a Nicolás Maduro y a todos estos grupos criminales asociados a Nicolás Maduro en Miraflores. Los Estados Unidos acaban de lanzar un comunicado, señores, donde están advirtiendo a Nicolás Maduro de que si continúa con sus vínculos con todas estas operaciones criminales, señores, y dedicadas al tráfico ilegal de sustancias, deben ser erradicadas, señores. Van a ser erradicadas por las fuerzas internacionales. Ya la Unión Europea también ha declarado estado de emergencia en toda Venezuela por las graves irregularidades del régimen contra el pueblo. Señores, opositor sobre todo, se estarían necesitando acciones pertinentes por parte de las diferentes fuerzas internacionales para imponer así un golpe final que derroque definitivamente al régimen del poder de Estados Unidos, señores. Así lo había afirmado el país del norte, quien también dejó claro, entre comillas, que la situación de Venezuela es alarmante. El gobierno de ese país tiene la obligación de respetar los derechos universales y no abusar, como lo ha hecho todo este tiempo, para derrocar definitivamente al régimen del poder, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, bueno, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, agradeciéndoles su gran sintonía. Gracias por sus comentarios. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban al canal. Compartan el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificación, le den like. Gracias una vez más y ¡chao, chao!